La encontré, la encontré de la manera más sencilla que puedas imaginar Comenzamos con la vida y la conquista fue más la vida que un plas Y ya nosotros decidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé, la besé un poco a poquito mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco te lo busco, no ignoramos y seguimos sin parar Con mis labios recobrí a todo su cuerpo y de pronto su cien y no me quitaba más y más Y robamos todo esto se va a acabar, junto a veces vaciábamos las manos Y con su triste emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así, un poquito extrañada, mañana me llegó Y qué voy a hacer si se robó mi corazón, y gracias a ella con un tiro de sabor Y fue así, un poquito extrañada, mañana me llegó No hay ganas razón que se llevó mi corazón, porque yo no creí en esas cosas de la luz No hay ganas razón que se llevó mi corazón, porque yo no creí en esas cosas de la luz Y una vez hace cuatro voces bailar, no existe condición ¡Ea! 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 ¡Ey! ¡Ese es el combate! ¡Ese es el combate! ¡Bueno va! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 Y fue así, un poquito extrañada, mañana me llegó Y qué voy a hacer si se robó mi corazón, y gracias a ella con un tiro de sabor Y fue así, un poquito extrañada, mañana me llegó Y me voy a hacer si se robó mi corazón, y gracias a ella con un tiro de sabor Y en la verdad se encontró que parado, no existe codición Y en la verdad se encontró que parado, no existe codición Ok Ahí invitamos al aplauso de todos ustedes, para ustedes, para todos los amigos de los Unidos